¡Hola a todos DragonBullianos y amantes de otros juegos de anime! Nada, ahora estamos aquí el nada, ¿cómo digo el nada? Nada, nada. A ver, estamos aquí gracias a mi colega Alain, que jugamos mucho al Fighters, de la comunidad que siempre estoy jugando con ellos, y nada, me ha pasado un vídeo de este loop, que es un loop mid-screen de Goku Ultra Instinto. A ver, como muchos personajes en el juego tienen, como puede ser Bardock, como puede ser Nappa, como puede ser, casi todos tienen actualmente, como puede ser Cooler con el rayo, a ver, como puede ser Golden Freezer, me parece que habrá alguno más, pero ahora mismo no me viene a la cabeza. Pues nada, este es bastante fácil, bastante fácil, es de los más fáciles que he encontrado, y nada, y es que Goku Ultra Instinto, Goku, mi Gaten o Goku, que me gusta más decirlo así, está hasta las trancas. Y nada, y vamos a mostrar cómo se hace el loop. El loop, bueno, lo mostraremos en cámara lenta, como siempre, con los comandos. Aquí estaba haciendo pruebas, y más o menos he visto, podéis ver cómo se hace, porque se ve qué botones toco. Bueno, no se ve en la pantalla, pero si juegas un momentito ya ves cómo más o menos se hace. Y nada, aquí he hecho la primera intentona con combo, aquí la intentona con el Sparking activado y haciendo la prueba, y nada, y ahora vamos a hacerlo con cámara lenta y comandos. Venga, vamos. Pues empezamos, 2M, M, saltas M, H, activas Sparking, y ahora vienen los loops. LL, aquí haces el 6S, lo cancelas con el Jam Dash, el delay en la M, es decir, que cuando salta de hacer el Dash tienes que hacer un pequeño delay. Repites el loop, haces el delay, que es lo más importante del loop, si no, no entra. Y nada, y aquí, bueno, acabas como quieras. Podría haber lanzado otro 6S y luego hacer un 2S, que también lanza, pero bueno, es lo que me ha salido. Y nada, y aquí he acabado haciendo el 2H, un LL, un 2, 3, 6H, y acabar con level 3. Pero el truco de este loop es el tema de hacer bien el delay en el M después de cancelar el 6DS. Cuando has hecho esto bien, pues ya está, ya te ha salido. Y nada, y si veo que va bien, bueno, supongo que irá bien, haré el loop de banda con Spark, que creo que han salido bastantes, pero bueno, ya que los ingleses lo hicieron, ha salido todo muy temprano. Pero bueno, creo que en castellano no lo ha hecho nadie. Y nada, un saludo y os invito a suscribiros para más juegos de anime, tutoriales y etc. Y para...